Hola, mi nombre es Eduardo Trujillo y actualmente soy el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En este momento quiero invitar a toda la juventud venezolana a leer el próximo libro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, denominado 5 tópicos de derechos humanos que la juventud venezolana debe conocer. En este libro hemos convocado autores y autoras de nacionalidad venezolana con demostrado talento en el área del derecho internacional para hablar de 5 tópicos de derechos humanos que nadie dentro de la juventud venezolana debería inobservar. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos que implican una prestación de servicios que debe ser garantizada por el Estado. Quiero invitarles a que lean el capítulo sobre la situación de movilidad humana de personas provenientes de Venezuela. Cuenta la historia de millones de mujeres que se han visto obligadas a migrar de manera forzada y que es una mujer que tiene toda la carga familiar. Allí no solo abordamos el concepto de la emergencia humanitaria compleja, que lo hemos oído en multilaterales, en medios de prensa y muchos gobiernos hablando sobre qué está pasando en Venezuela, pero además abordamos y principalmente cómo te afecta a ti, joven venezolano. Hay que entender los efectos diferenciados que la emergencia humanitaria compleja tiene para ti en tu empleo, tu capacidad de crecimiento, tu seguridad y cómo te corresponde y se desarrolla tu vida en Venezuela. El artículo que tuve la oportunidad de escribir es el relativo a la igualdad de género, entender qué es la igualdad y sobre todo la igualdad de género, igualdad formal o igualdad material y también elementos como la interseccionalidad o la perspectiva de género como una herramienta que nos permite identificar cuáles son aquellas barreras que históricamente han enfrentado ciertos grupos en la sociedad para el acceso a sus derechos. El capítulo aborda en primer lugar la democracia desde una perspectiva conceptual, es decir, discute y define qué es la democracia, para qué sirve, por qué es relevante preservarla o recuperarla en caso de haberla perdido. En segundo lugar, abordó la situación de Venezuela y reflexionó sobre cómo pudiera lucir el retorno a la democracia en el país en un futuro. Discuto también la relevancia de los consensos, la negociación y la garantía de los derechos humanos. Van a ser repartidos una serie de ejemplares físicos en un tiraje reducido. Muchísimas gracias y disfruten de esta nueva publicación.